Hola Hola ¿Qué tal Perla? Muy triste ¿Por qué triste? Porque escribí a Ichigo y no me ha contestado No te ha contestado, a ver si no la ha visto ¿La has llamado? Me ha hecho ghost things ¿Te ha hecho qué? Ghost things ¿Qué es eso? Que te desaparece de repente y no te vuelve a hacer caso No te contesta nunca más Desaparece de tu vida Ah, vale, ¿qué ha pasado de ti? Sí ¿Por qué? No Sí Escúchame, que llámala Escríbelo otra vez, dame su número que la voy a llamar yo ¿Te doy su número? Claro, ¿dónde estás? Pues en la caravana que me acabo de despertar Vale Oye, aquí se puede... Espera, que... ¿Aire, se puede hacer de cinco? Dile hola, Aire, de mi parte Hola, Aire, de su parte Que... Que hola Hola, soy Perla Hola, soy Perla Bueno, ya ¿Qué me rayo? Escúchame, que estamos... Estamos robando coches ¿Puedo? Sí Claro Vamos a ver si podemos de cinco en el grupo Vale ¿Pero tienes el pen? ¿Necesitas el pen? No ¿Cómo lo consigo? Te puedes venir, pero no te va a contar Bueno, así aprendo Vale, pero traite... ¿Tienes una moto? ¿Moto? La consigo Bueno, intenta... O un coche, da igual Intenta cogerte un coche Porque en un coche solo no entramos Sí, sí Yo cojo el del vecino, como siempre Venga Vale Pues vamos a Greyship Vamos a estar arriba No sé dónde es eso Pero vale Sí Vecino Le cojo prestado el coche Vale Adiós Dime ¿Tienes radio? Eh... No Vaya Vale, pues nada Te iba a dar el canal de la radio Pero si no tienes radio, nada Es que se me estropeó ¿Sabes dónde puedo comprar una? Pues sigues la calle esa Que pone en mi road park boulevard todo recto Y vas a una gasolinera, ¿verdad? Sí Y después hay una calculadora, ¿verdad? Sí En la calculadora Muchas gracias Nada Voy a por una y voy Hasta ahora Vale Hasta ahora Hasta luego Soy Perla Vale Dime No me digas A ver si voy a perder el otro ojo Sí Ah, yo me creía que era de un parche en plan diseño Ah, no, no No tengo ojo Soy Perla Un placer Un placer Un placer Un placer Golondrina Hola Yo me llamo Takeshi Perla Un placer Takeshi Yo venía por una radio Entonces voy a llegar tarde No Voy a ir a buscar la nombre Claro Si te esperas La pillas más barata Vale Te vienes No, pero es que Tengo que ir ahora Que tengo que reclutar un coche Que uno no ha pagado Y yo me dedico a embargar coches Madre mía Qué bueno Claro Este trabajo me gusta Embargar coches Claro Bueno Bueno, pues nada Adiós Nosotros también dedicamos a ese trabajo Señorita Vámonos También, eh Pero, ¿y dónde metemos? Bueno, lo metemos en el portabundo Claro Es pelote que te pongo malca, eh Vámonos A mi madre me solía decir Que no me montase con desconocidos Pues llevaba Son tu madre, la verdad Son Vamos Te digo yo que no Vale, vale Pero espérate un momento ¿Tú tienes a mi gente para hacerlo? ¿Estás por aquí? Eh, sí, tengo gente para hacerlo A ver, déjame un segundo Pero creo que eran cuatro No tiene gente Podría venir con nosotros, claro A ver, déjame que avise Voy a avisarle, espérate Me cago en el... Ale, ¿dónde estás tú? ¿Por dónde estás? Que se me fue la marca del número ¿Quién es? Hola, Bakuto Hola Soy Perla Necesitamos que hagas una cosa Vale, ¿por dónde estás? Que vayas a donde has dicho, chicos Vale, vale, venga Que te vayas por el Burger Shop Y des vueltas a ver si hay por ahí Vale, pero no tengo radio Que no tienes radio Están echadas inseticidas en la tienda Y no quería perder el otro ojo Ah, sí Como que han inseticidas en la tienda Sí, son unos amigos ¿Cómo os llamabais, amigos? Como, dadle a vueltas, vela Estáis lágrimas Temos que ir a la pilota Godlondrina ¿Godlondrina? ¿Qué dices? Sí Bueno Como un pájaro Como un piñoto o algo así Escúchame, que estamos rogándolo Tienes que ir al Burger Shop A ver si no hay gente por ahí Y podemos terminar Te robar ¿Vale? Bueno, es que ahora es un poco difícil Porque no estoy en el coche del vecino Ah, no estás en el coche del vecino Y por lo tanto subes al coche del vecino Porque estoy con mis amigos Dando una vuelta Haciendo no sé qué ¿Qué te han secuestrado? ¿Tú? Ay, Dios No, no Vale Bueno, pues para gozarlo hoy En Perla Ahora nos vemos Ahora te llamo Qué divertido Hola Soy Perla ¿Por qué me ha dejado el coche encendido? ¿Ya no hay un suicida? No, ya se ha ido Vale ¿Una radia, no? No, vosotros Vosotros Eran dos portatis Y esta señorita Quiere un alario Sí Vendele el alario a ella Si quiere el primero Que tiene brisa Lo mejor, claro Sí, un poco, sí Dime Voy Me suenas un montón ¿Me recuerdas a alguien? No sé de qué Ya, bueno Tú a mí también Sí A ver Nos habríamos visto en otra vida ¿Quién sabe? Seguramente en otra vida, sí Sí, sí A ver 4, 1, 5 8, 8 4, 1, 5 8, 8, 6, 9 No Espera Decidme quiénes sois Porque me hago la pizza un lío Te cuídate y te cuílalo Embarcando vehículos Que suelen venir los dueños Nada, nada Aquí nadie sabe nada Hasta luego Hostia, qué buena máscara Hola Bien, ¿y vosotros? Muy bien, la verdad Uy, qué de negro venís ¿Llevas máscara? Sí Como siempre No, esta es la máscara Está personalizada para mi ojo Es ácid Ahora soy ácid No soy perla Ácida como un limón Vale ¿Cómo consigo un pendrive? Sí Ah, que cómo consigues un pendrive Hay que comprarlo 30.000 dólares ¡Ostras! A ver, vamos a bajarnos A ayudarles Vale, este Eh... Ok Yo me pongo por este lado Perfecto ¿Yo? ¿Aviso? ¿Cómo te llamamos tú? Perla Perla Pues vale, Perla Tú allí, al otro Vale Vale, por si salen por ahí Pero yo no tiene armas Sí, ahí ya no tiene armas Cuidado que llevan armas, eh ¿Cómo? Ah, yo llevo un cuchillo En tu coche, sí ¡Gilipollas! Vale Vale, va a tomar ¡Hala! Buen trabajo ¡Albito! ¡Vamos a comerla, vámonos! ¡Hala! Venga, nos vamos Ah, en principio ¡Hala! ¡Hala, hu! Lo intentaremos ¡Hala! A lo mejor no le golpees más Que nos van a pagar menos, eh ¡Hala! Nos pagan lo mismo Son en criptomoneda Nos pagan lo mismo Si pensé doble A mí me han pagado menos Por dejar el coche Un poco tocado, ¿sabes? ¡El mar! Pero bueno, pues Como veas Que es un bus ¿Qué pasa? Esto es D, ¿no? Esto es de puñetazo, ¿no? Esto es D Sí, sí Bueno, rodeadme, por favor Sí Cuidado, vete para el otro lado ¿Are we ready? Voy Vale, me pongo yo a la derecha del autobús ¿De acuerdo? Me pongo yo atrás Vale Empiezo Dale, Dokuta ¡Vamos! ¡Estás demasiado fuerte! ¿Qué es ese? ¡Qué mulandito ese tío! Te has tumbado con un guantazo en la nuca Eh, me siento como cuando iba al cole ¡Dakuta, se ha chupis en el saco de dormir! ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? Eh, Kirk ¿Cómo no? Kirk, se ha chupis en el saco de dormir ¿Quién, yo? Tú Yo no he sido ¿Y entonces quién? Pues a ir, eh Yo no fui En el saco de dormir ¿Qué es eso? Perdón, perdón Lo siento Conducí en un autobús No sabe No sabe conducir un autobús A ver ¡Ay, maluco! ¡La gente es gilipollas! Os hemos perdido Que nos han vestido Un gilipollas por detrás Vale, pues Venir al Taller que hay ¿Seguro que nos habéis perdido? Nos está persiguiendo alguien Es el que tienes detrás Es el que tienes detrás Tira Tira, 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 tira Que nos están persiguiendo Vale Vale, aparcamos y... Como sabes Yo la aparcaría más para allá Vale, vamos a subir Sí, déjala seleccionado Pero vamos Y ese es un normal Porque nos perseguía Pues ha parado ahí abajo A la izquierda Pero no se han vestido Está aquí a la izquierda ¿Se ha dicho algo? No No No, ya se ha pirado No hay nadie Vamos, vamos, vamos No mire Ah, pero no te pongas a mirar Y vámonos Vámonos Claro, claro De igual quien sea Tengo un gilipollas Pues yo que tal Bueno No tenía amigos Eso te iba a decir No, si nos hubiera seguido ahí arriba Le damos una paliza Y ya está Vale, pues ya está Dejadme en el Usha ¿Vale? Porque yo me voy a ir un ratito A cena Y a ver Los penicans Muy bien Vale Está bocado Bien, ha sacado ahí Sí Es decir, el coche, ¿no? Es decir, el coche Que no está vacilado No Es que acaba de pasar ahí delante No Ah, es uno Sí, sí, sí Sí, sí, sí Espera, espera Vamos a ir en plan A ver de dónde va este tío Que no tenemos gasolina Yo Solo quiero ver colores Solo quiero ver colores Era como gris azulado O algo así El tío de dentro ¿El tío de dentro? No me he fijao Llevaba una sudadera negra Y roja, creo Esto es lo que yo me quiero fijar Pues para el coche Que se va, ¿eh? A lo mejor estábamos En el barrio de alguien Es bastante probable Sí, pero no es una zona Normal de descansos ahí No, sigue recto Mira, recto Para arriba Para el puente Bueno, tampoco Mucha información No habrá pillo Bueno, tal vez De Perla sí Pero tampoco De mí, ¿por qué? Bueno, porque era la más llamativa ¿Por el pelo? Uy, cuidado Cuidao Chicos, yo me voy un ratillo ¿Vale? Uy Venga, que me irían Cienes bien Voy a ver cuántas Hasta luego, Irene Ahí Sube, bombón Ahí va Tienes poca Tocar la nariz Me puede tocar lo que quiera Chiquita Ay, un elfo No, Perla No, Perla Tranquilo Perla Es un elfo Eres muy lanzada, Perla Perdón ¿Necesitan algo ustedes? Cómbrale, cóbrale 11 combos Ahí pongo la bandeja Ahí voy revisando Vale, ¿qué quieres? Yo quiero un menú Un menú Del día Con juguete Porfa Ahí te lo doy En verdad quiere el juguete El menú le da igual No, eso no Gracias ¿Qué le puede pagar? Yo lo atiendo por este lado ¿Cuánto necesitas? Ya, te lo ha pedido ella Yo no quiero nada Sí Faltan dos ¿Ella puede pagar la bebida? Oye, alguien se Alguien se Chorio No me sale la bebida ¿Seguro? No, la diga ella Bueno, dale Sácalo de ahí Sácalo de ahí Ahí Y ahora la bandeja La bebida Ahí está Gracias Pero dame la bebida Que es para mí Toma Estoy de los chorizos Sarta, eh Ahí está ¿Ya está? Gracias Sí Hasta luego Gracias Bueno, chicos Hasta luego Hasta luego Como pura Puedo hacer Tu siguiente Ojo Que pesado ¿Qué? Yo solo quería tocarle La nariz Joder Qué bien me caes Y ella es Perla Hola Hola Soy Perla Encantada Bueno, pues nada Te dejamos Vámonos Que aquí con los polis Huele a culo Venga, chao Qué potencia Esa piba Qué potencia ¿Dónde vamos? Donde quieras Dakota Me llevo sus menús Quizás yo Que la roba los menús Sí, es que quería los muñequitos ¿Qué dices? ¿En serio? Sí Me ha tocado Dumbledore Anda, qué de gente Yo quiero una silla de esas Haciendo parquineo Qué guay ¿Estáis haciendo parquineo? Sí Siéntese Hola Soy Perla No tengo silla Bueno, pues sientes en el suelo No pasa nada ¿Sí? Yo quiero una silla de esas Dakota ¿Dónde la compro? Ah Pues en la pesca No, no En el Megamall Cerca de Grove Ah, es verdad En el Megamall ¿Podemos ir? Sí, por relojes Sí, no cuestan mucho Ahora venimos Ahora venimos al parquineo Vamos Venga Voy Ya he traído el dinero, señor ¿Me podría poner Una silla Y un paraguas Por si llueve? ¿Sabes Dakota? Ahí tienen un estéreo portátil También de estos Que te puedes llevar Para hacer rabes Un día compramos uno Y hacemos un rab en la playa ¿Qué? Una rave Pim pum Que no me gusta De las rabas Ya, ya Hasta que las pruebas Vale Ya tengo silla Hola Hola, buena Hola ¿Cómo estás? Prima Levantando el pa'í Pero tío Tú vas a ser más rico El cementerio No, porque no pienso morirme Eso dice ahora Sí, porque te veo Me da jorras de achucharte Gracias Ya ¿Qué haces? Hostia, vas a comprar Paraguay Por si me da el sol Por si me da el sol Creo que mucho sol no hay ahora Morra Sí, pero ¿Y si luego refresca y sale el sol? O sea Claro Por la noche Vamos a refrescar Y va a salir el sol A ver ¿La cota? No, pero Dime ¿Tú crees que sí metido? ¿Tú crees que sí metido? Nos voy a ir a tirar de arriba otra vez Que no se lo delan Sí, con el paraguas Sí Con el paraguas Y así Vuelo como Berry Poppers Vamos a probarlo Corre, corre ¡Mire la poli! ¡Dakota me ha dado un tirón! ¡Dakota que me ha dado un tirón! Vamos Que eres muy lenta Me ha dado un tirón ¿Un tirón de qué? De espalda Pero estoy mejor Sí Vale Ah, no Yo sin paraguas Yo es que no me siento muy Berry Popping ¡Hola! ¡Hola, primo! ¡Hola! ¡Hola! Funciona Oye, ¿cómo te llamas? No, a mí me funciona bien ¡Cigala! No, no ¡Digala! ¡Digala! ¡Gala! ¡Gala! Sí ¡Hola! Yo soy Perla ¡Venga, corre! ¡Menuda hostia la ha dado! ¡Ya, eh! ¡Buah, primo! Eres lo mejor Yo quiero, yo quiero ¡Ole! Espérate Vamos a ver a Perla Cómo se tira con el paraguas ¡Mírala! Toda feliz Sí Cómo era la canción de Emery Poppins ¡Abim, mawe! ¡Abim, mawe! ¡Bim, mawe! ¡Bim, mawe! ¡Bim, mawe! ¡Está viva! ¡Tarón! ¡Qué terrorista! ¡He volado! ¡Como un Magikarp! Se le puso el paraguas rojo Se puso ¡Ah, pues puede ser de esos Que se revierten con el agua! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah! ¡Ala, cargas! ¡Cómo suena! ¡Ala! ¡Cayó de lado! ¡Pero cayó! ¡Ale! ¡Hostia, primo! ¡Que vacía la piscina! ¡Que era muy grande! ¡Hostia, está haciendo el baile del pañuelo! ¡Soy un power ranger azul drogadicto! ¿Qué dices? ¿No? ¿O sabes? ¿Ve he dejado alguna vez Que este flamingo tiene un casco? ¿De obrero? Claro A ver Es el flamingo obrero ¡Hostia! Al final me tiras el agua a la cota Pues ya lo sabéis ¡Otra vez! Al final te tiro el agua Es mini, es super mini ¡Hasta luego, señor! Bueno Pásalo muy bien Y si te contestas ¡Chigo, me lo dices! Sí, sí Si me contesta Tu chigo Me te adiós ¡Adiós! ¡Venga, adiós! ¡Hasta luego, señor! ¡Soy Perla! ¡Hasta luego, señor! ¡Hasta luego! Bye